Ven a McDonald's y descubre los divertidos personajes de bichos. Una aventura en miniatura. La nueva película de Disney y Pixar que ya está en los cines. Diviértete con los juguetes que vienen en tu cajita feliz y colecciona los 8 diferentes personajes de esta gran película. Solo en McDonald's. También en desayunos.